hay tres temas tres preguntas que vamos a estudiar que es aprender y que es la cooperación y el grupo cooperativo facilita los aprendizajes cada persona tiene por lo menos cuatro papeles post-its y vamos a compartir las tres preguntas hay que escribir sobre el papel ahora ahora mismo aprender para mí es comprender asimilar y crecer la cooperación es compartir y apoyar y sí que el grupo cooperativo facilita los aprendizajes porque se da una suma de conocimientos para mí que es aprender es adentrarse en lo desconocido que es la cooperación es ser solidario tener la capacidad de trabajar en equipo y nutrir al grupo con nuestras ideas y el grupo cooperativo facilita los aprendizajes pienso que sí porque es capaz de romper de destruir nuestros esquemas reflexionando sobre los de otras personas y aprender es a entender y asimilar nuevos conocimientos también aprender es madurar poder aplicar lo aprendido o sea ese es el resumen poder aplicar lo aprendido o sea esos nuevos conocimientos y esas destrezas porque si solo lo saben aplicar como algo práctico no es bueno o solo lo saben aplicar lo teórico tampoco tienen que hacerlo les posibilita poder aplicar lo aprendido en su vida en su vida y ya está lo leo mediante la observación y la experimentación adquirimos unos conocimientos y destrezas para conseguir una maduración en los alumnos que les posibilita poder aplicar lo aprendido en su vida satisfacer curiosidades, investigar, experimentar, equivocarse y crecer uno que ha dicho la idea de no sentirse solo en la vida que cuando cooperas pues ves que tu trabajo lo hace más gente mejora los aprendizajes, enriquece, fomenta interés y competitividad por hacer mejor tu trabajo pues eso es lo que hemos ha sido parecido a lo que sí la ley de los rojos es un error ya en muchos aspectos me parece que ya hay una palabra que presenta una otra idea es competitividad y eso no estaba en el trabajo que el grupo aquí ha hecho yo creo que competitividad no yo creo que competitividad no lo que se trata es de ayudar no es de competir pero esta parada sí, sí, sí en la de ellos sí pero nosotros nosotros no tenemos pero quizás sí que la genere porque tú estás cooperando aportas tus ideas y compites porque es con el aire común no, 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 no no, no, no no, no, no pero dependiendo la idea de la competitividad viene desde que si compartimos nuestro o sea, aportamos diferentes conocimientos con un grupo cooperativo al ver que tú lo haces de una forma yo puedo coger ideas de ti o de otro, del otro que yo no las hacía hasta el momento o no las conocía o no las aplicaba y eso fomenta veo que tú haces una cosa y que te da buen resultado pues entonces genera un interés una competitividad entre comillas de quererlo hacer yo mejor mejorar como sí, pero es una competitividad no con no con tu cooperante sino contigo mismo yo no sé es una motivación para hacerlo mejor no una competición ya, pero es competitividad es el ánimo de hacerlo mejor no tienes un rival ya, por eso es más motivación es un trabajo en equipo coordinado que requiere de la participación de los implicados y en la que todos comparten colaboran y ayudan para llegar a alcanzar el objetivo propuesto podemos, bueno en la que todos comparten colaboran y ayudan para no sentirse solos lo que habíamos dicho antes de seguridad que al final uno se siente seguro y le da respaldo para seguir avanzando a hablar más que sentirse solo es la seguridad es sentirse respaldado ¿no? y además les permite formar parte de un grupo y sentirse respaldado podemos eso sí y sentirse seguro a lo mejor y ahora cooperación trabajar en grupo trabajar en grupo ayudar con un objetivo común participando participando todos los miembros participando participando todos los miembros que requiere de la participación de los implicados en la que todos comparten colaboran y ayudan para llegar a a alcanzar el objetivo propuesto ah, alcanzar sí alcanzar el objetivo propuesto y además les permite formar parte de un grupo y sentirse seguros para nosotros para nosotros comparando el trabajo de los dos grupos y estos trabajos es posible hacer la conexión de lo que hemos vivido juntos y prácticamente y de la teoría se puede analizar ahora lo que hemos vivido sí yo creo que hemos actuado cooperativamente cuando estábamos realizando el trabajo de los dos yo creo que todos pues eso hemos hecho lo que se preguntaba y por ejemplo que había malas positivas cosas que has cambiado tu punto de vista o puedes desarrollar más si yo he puesto que sí que es conveniente el aprender por lo que he puesto hay diferencias pero esas diferencias son buenas para llegar al bien común porque se llega a un bien común entonces lo que se intenta llegar a un bien común entonces es bueno que haya diferencias también ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado en nuestro caso? cuando doy la palabra competencia al final hemos llegado a un acuerdo y hemos cambiado de competitividad a afán de superación entendiendo competitividad con afán de superación